Valientes de la región Dicen que son muy valientes y quieren asesinarme Voy a buscarlos a su rancho para partirnos la madre Y aunque les queme las casas No salieron a enfrentarse No quiero que se confundan Que quede claro para todos Que sea yo buena gente No significa ser tonto Un infierno los espera Me dicen el compagorro Hay perros que son muy bravos Cuando están en su rancho Pasan y pasan las horas Y los estoy esperando Mejor cuelguense de un árbol Porque los estoy buscando Dejense esta la orden Listos a cualquier acción Tengo rifles y granada Y el apoyo del viejón El comando de sicario Esperan la indicación Esperan la indicación Encontrarme Ahí quedamos pendiente Los sacos Los sacos Los sacos Por el trabajo que hacen Por el trabajo que hacen Ativos no sé de dónde Es todo lo que se sabe Si se meten con la lumbre No se sabe lo que pase R.S. y corno de chivo Son las armas que utilizan Muy buenos pa' disparar Ellos no se desaniman Si hay que levantar a alguien Como se entrega en la vida Los busca la policía Federales y soldados Donde quiera que los miran No se animan a pararlo Los panteones son muy grandes Y nadie quiere llenarlo Una F en enfocada MP5 a la espalda M16 al frente Pa' pelear pa' en la gallana Si se pone fe a la cosa Sacando azúcar y ganada Se dedican a cobrar Y por supuesto a matar La bronca que a ellos les salga Siempre ha de solucionar Con el equipo que carga No se dé dificultad Para la gente del flaco El corrido lo dedico También pa' mi compa playa Y para todo su equipo Si alguien le quiera entrar Que nomás se ponga el brinco Ahí quedó pa' que te El manicero ¡Uh!